Mientras la gente está acá marchando y manifestándose Allá no hay nadie escuchando enfrente Súbela a la pista por favor Son dos minutos 37, le chifieron la escritura Aunque la mayoría haya perdido la cordura Sé que la vida es dura y el tiempo nos apura Por eso creo que la solución tan solo es una Emancipate, conócete, analízate Reflexiona en silencio y corrigente Critícate y cuestionalo todo a tu modo Que en globo la Shanti no se lleve el oro Porque la guerra nunca traerá la paz Lírica, metódica, eficaz La dinastía día a día construyendo poesía Diría que hace falta cambiar la filosofía Liras que anidan, liras que deliran Y ese tóxico en el aire que respiras Tú te miras por encima del hombro Ya ni me asombro Sé que tu ignorancia ya ha tocado fondo El rap potencia producción es underground Tienes que darlo todo siempre desde el primer round Pues aunque presiones los detalles La mente es lo primero y el hip hop más en la calle La voz del pueblo es la voz de Dios Seguiremos resistiendo con martillo y os Los arquitectos musicales, escritores El graduado de la que suela mentalista con honores y orgullos Y ni de aquí de quienes me rodean la verdad es relativa depende de quien la vea Ando Caleto, muestro respeto al personaje que se muestra insatisfecho Me identifico con el bombo club a los políticos típicos y doy una pifas Pillo, 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 pillo Esta música es rap para guerrillos Para pensantes, activistas radicales Para esos músicos que sienten los timbales Radicales, inteligentes Hay mis ensayos filosóficos escritos en tu mente Yo no hago música pa'l entretenimiento Yo hago conciencia pa' cuidar los sentimientos De millones de personas que buscamos transparentes corazones Es hip hop con testículos Los que critican y no aportan solo son seres ridículos 237 para que no se pierdan Caminar por la izquierda Los que critiquen en el barrio Yo sigo siendo un exponente del rap revolucionario Yeah, motherfucker Sigo siendo un exponente del rap revolucionario Somos la revolución Somos el cambio Anglodola, Shanti Y todas las multinacionales que quieran robar nuestra nación Fuera Que si no se van, los sacamos Ténganlo por seguro